Yo soy de abajo y de arriba, ya vine y aquí me quedo, me llaman el 7 vida, yo siempre me tiro al ruedo, y si he de perder la vida, les juro que me la llevo. Música Pero cuando ella está viva, pero cuando ella está viva, ni nos acordamos de ella. Música Ahora que perdí a mi madre, grande la tristeza mía. Música Ay, fue donde vine a saber, ay, fue donde vine a saber, el valor que ella tenía. Música Pues un consejo les doy, a los que la tengan viva. Música Que la quiera que la adore, que la quiera que la adore, que no es un amor cualquiera. Música Llévenle flores en vida, llévenle flores en vida, no esperen a que se muera. Música 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 A los que la tengan viva, que la quiera que la adore, que la quiera que la adore, que no es un amor cualquiera. Música Llévenle flores en vida, llevenle flores en vida, no esperen a que se muera. Música 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 Gracias.